¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar quería contarles que estoy trabajando en asociación con Better Internet Initiative financiada por Fellow Americans Education Fund y The United Nations Spotlight Initiative. En los Estados Unidos durante el COVID-19 se ha visto un incremento del 10% en abuso doméstico. Existe una gran preocupación de que las mujeres y los niños ahora que están en casa todo el tiempo se enfrentan a un mayor abuso y muchos de ellos no se denuncian. Recuerden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram, soy arroba mayocando y ahora sí, comencemos. Internet, esta maravillosa herramienta que le ha dado voces a todos. Tanto que ya parece un gallinero, feminazi, arañada. Es sumamente desgastante. Y lo más lamentable es que hay un efecto bola de nieve que la gente comienza a repetir y repetir cosas sin siquiera saber de dónde está viniendo. Hoy me encantaría comentarles sobre muchísimas cosas que diariamente veo repetirse y repetirse en Internet. Comencemos por el principio. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. El feminismo es simple y bastante sencillo de entender. Pero a muchísima gente le encanta tergiversar todo y usar algunos términos para minimizarlo y para ofender. Palabritas como feminazi. Comentarios como las feministas de antes eran mejor y las de hoy no, ya no las necesitamos. Solo viene de repetir comentarios que muchísima gente va diciendo y muchísima gente termina creyéndoselo. Sin siquiera profundizar en la historia. Las feministas desde el primer día han estado enfrentándose al rechazo de hombres y mujeres. Insultos, apodos, burlas, todo. Nada de eso es nuevo. Los memes de hecho ya existían, solo que no había Internet ni Facebook para compartirlo y así regodearte con tus amigos que te celebran la gracia. Las feministas han tenido luchas que se han ido ajustando a los tiempos. Mientras más información tenemos, con más educación contamos y más capacitados estamos de identificar problemas que quizás en el pasado pasaban desapercibidos. Cosas que a lo mejor antes no estaban en la lupa, ahorita sí lo están. Porque lamentablemente las injusticias siguen pasando. Y no quiere decir que esos problemas sean totalmente nuevos, simplemente ahorita tenemos unos lentes que nos hacen ver mejor. Otra frase que he escuchado muchísimo por ahí no son las formas. Les molesta tanto la forma de la protesta que ni siquiera se toman un minuto para tomar en cuenta qué está ocasionando esa protesta. Porque por lo general esas personas que se quejan de la forma nunca mencionan a las mujeres asesinadas. Nunca mencionan a las víctimas, a las niñas a las que le roban su inocencia. Es como si una pared manchada para algunos valiera muchísimo más que la vida de una mujer. Y con esto no quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hace cualquier ser humano extraño, no sé, en Singapur. No. Sería muy inocente pensar que nosotras las mujeres, siendo la mitad de la población mundial, pudiésemos pensar exactamente igual en todo. Es simplemente imposible. Pero no por eso voy a perder el foco y no ver lo que realmente importa. Y es una decisión fundamental cuando alguien simplemente decide ignorar lo que realmente está pasando. Imagínense que aquí una persona está siendo asesinada y aquí hay una persona con los senos afuera. Y esto te importa más. ¿Por qué? Somos diversas y eso está muy bien y así se debe mantener. Podemos pensar distinto en muchísimas cosas, pero no podemos estar en desacuerdo cuando la evidencia está ahí. Hay una increíble violencia en contra de la mujer a nivel global. Lo que nos quiere decir que hay un sistema educativo, cultural y judicial que está aupando ese comportamiento. Por lo que se tiene que seguir luchando. Y si no lo ves, quizás no estás prestando atención. Una de cada tres mujeres experimenta violencia sexual de un desconocido o violencia física de un conocido durante su vida. Una de cada tres. Si tú conoces a dos amigas, quiere decir que una de ustedes ha sufrido de esta violencia. En los Estados Unidos, casi una de cada cinco mujeres ha sufrido una violación durante su vida. En el Reino Unido, el 90% de las mujeres en edades comprendidas entre 18 y 24 años de edad han sido sexualmente acosadas. 96% de esas mujeres no lo reportaron porque ninguna de ellas creyó que eso serviría de algo. No porque creyeran que no les pasó nada, sino que sabían que no iban a lograr nada. Cada 73 segundos, una mujer estadounidense es agredida sexualmente. Eso quiere decir que en lo que va de video, cuatro mujeres han sido agredidas sexualmente solo en un país de este planeta. En España, las violaciones a menores se han incrementado un 300.4%, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 en 2020. El gran salto se produce entre 2017 y 2018 cuando de 715 casos de abusos sexuales a menores se pasa a 1.038. Y la cifra sigue creciendo. Si lo que has visto hasta ahora te ha impactado, no te muevas, todavía queda más. Y no olvides compartir este video para que la información llegue a otros. También te invito a que te suscribas a este canal y si te gusta el video, darle like. En Latinoamérica ni siquiera se sabe cuántas mujeres pasan por esta situación porque los datos médicos y los datos policiales obviamente no coinciden. Cuando van a denunciar, se enfrentan con un sistema que las pone en duda, que las minimizan, que las humillan, que le hacen el proceso aún más traumático de lo que ya es. Y muchísima gente dice, pero ¿por qué no denuncian? O sea, es súper sencillo. Pero eso no quiere decir que no tengamos algunos números para hacernos una muy triste idea. En México, por ejemplo, entre enero y abril de 2020 se denunciaron 5.519 presuntos delitos de violación. 181 más que en el mismo periodo del año 2019. Estas fueron las mujeres que sí se atrevieron a denunciar. Ahora imagínense la cantidad de mujeres que decidieron no pasar por ese proceso de hacer una denuncia. En Perú, entre enero y junio de 2020, al menos 328 niñas menores de 14 años tuvieron partos. Un gran número de los embarazos de esas niñas menores de 15 años son resultados de violaciones sexuales. Y muchísimas de esas que vienen de los propios familiares. Es muy difícil de digerir, honestamente. Y estos no son solo números. Porque la gente ve el número y dice, Estas son personas, seres humanos, mujeres, hijas, madres, hermanas, abuelas, amigas, tú. Y la injusticia no se detiene en la cultura machista que le ha dado esta idea a algunos hombres de creer o tener algún sentido de pertenencia sobre las mujeres. Sino también un sistema judicial que globalmente nos ha venido fallando históricamente. Entonces cuando alguien dice, Es que esas no son las formas. Así no logran nada. ¿Estás seguro que no se logra nada? En Argentina en el 2018 se aprobó la ley BRISA. Esta es la reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud. En México en el 2020 se aprobó la ley Olimpia. La ley Olimpia Nacional reconoce la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada. Así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps o cualquier otro espacio digital. Muy acorde a los tiempos. Algo que las feministas de antes no hubiesen podido ni siquiera prever. Es por eso que se debe seguir actualizando la lucha. En Colombia se aprobó la tipificación del feminicidio de 20 a 40 años en el 2015. En México se aprobó la ley INGRID, una reforma al código penal local para sancionar entre 2 y 6 años de prisión a los policías, peritos, agentes del ministerio público, entre otros servidores públicos que filtren información sobre las víctimas de un crimen. Porque sí, parece mentira, pero hay gente que le encanta morbosamente difundir material de una persona que ha sido asesinada o cualquier cosa que te puedas imaginar. Es que el mundo está... Otra lucha que las feministas del pasado jamás hubiesen podido ni siquiera prever porque antes no existían las cadenas de Whatsapp, ¿sabes? Cadenas de Whatsapp. Gente compartiendo fotos y cosas terribles, poniendo en una posición terrible a las víctimas de la violencia. Antes no pasaba, ahora pasa. Hay que enfrentarlo, hay que ponerle un nombre, hay que buscar una ley, hay que buscar un castigo. En el 2019 en Argentina se aprueba la ley Micaela. Esto establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la nación. En Chile se aprueba la ley contra el acoso sexual. Se modifica el código penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos. Esos logros, entre muchos otros. Y lo peor es que falta muchísimo por hacer, lamentablemente. Así que no, esto no es un capricho. Y no es que las feministas de antes eran serias y las de ahora, no. Y las de ahora no tienen nada por qué luchar y las de antes, sí. Eso no es así. Ojalá no se necesitara luchar por nada más. Ojalá. Otra cosa que también se escucha muchísimo. Ay, pero es que no son todos esos hombres. Eso lo sabemos. Por supuesto que no son todos. Por supuesto que son algunos. Pero absolutamente todos deberían enfocar su rabia, su tiempo, su asco hacia esos que están arruinándole la vida a muchas, en vez de atacar a las víctimas. Es sencillo. Es moralmente sencillo. Entonces, en vez de pasarte el día compartiendo o haciendo memes en contra de las feministas, minimizándolas, poniéndole nombres o simplemente burlándose de cualquier cosa que hagan, ¿qué tal si se enfocan un poco en la razón de su indignación? ¿Qué tal si todos nos enfocamos en procurar justicia para las mujeres que han sido víctimas de la violencia? Y además procurar de que el sistema judicial esté más actualizado, esté más preparado para atacar esas cosas que ahora podemos visualizar mejor que lo que se podía ver antes. ¿Acaso tenemos que estar en desacuerdo cuando hay una injusticia evidente? Y sí, nunca nos vamos a poner totalmente de acuerdo en todo, porque somos seres humanos, somos diversos. Es imposible pensar exactamente igual todos. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo es cuando existe una injusticia, existe un patrón que vemos repetido a nivel global y que tenemos que identificar qué es lo que está pasando y que tenemos que reaccionar y que tenemos que exigir que se haga algo al respecto. Y si la forma de otras personas no te parece, ¿cuál es tu forma? Cuéntame en los comentarios cuál sería tu forma. Todas las ideas son bienvenidas en los comentarios. Dejando así las ideas, sumamos en vez de dividirnos. Nos necesitamos a todas y nos necesitamos vivas y libres de miedo. Libres de miedo de salir a una fiesta, libres de miedo de ir al trabajo, libres de miedo de ir a caminar, libres de miedo de ir a hacer ejercicio. Libres de miedo de hasta estar en tu propia casa. Gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado este video. Y si fue así, por favor, denle like, me ayudan muchísimo. Suscríbanse a este canal, hago videos todas las semanas y me pueden seguir en Instagram. Soy arroba mayaocanto. Las amo un montón. Cuídense, abrácense, protéjanse entre todas. Nos vemos la próxima semana.